Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema económico, laboral, profesional y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. El tema económico vamos a estar súper contentos y súper bien porque vienen triunfos. Vas a tener una conexión a nivel interior contigo misma, contigo mismo que te va a hacer obtener resultados. Porque los resultados que vemos en el exterior antes se han producido en nuestro interior. Pero tienes el triunfo contigo, tienes el triunfo en lo que vayas a hacer. En lo que vayas a hacer. Vas a tener, digamos, esa lucha por obtener el puesto de trabajo que quieres. Hay también mucha gente que está, digamos, postulando para el mismo puesto de trabajo. O si tú quieres un ascenso dentro de la misma empresa, también hay mucha gente que también está queriendo ese mismo ascenso. Entonces ahí vas a tener esa, digamos, esa lucha por conseguir lo que tú tienes. Digo, lo que tú quieres, pero tú te llevas el triunfo. Tú vas a triunfar. Tú tienes el triunfo contigo. Para muchos vienen momentos un poco complicados. Digo complicados para las personas que tienen un negocio. Muchos vais a tener que cerrar ese negocio. Ese negocio ahora mismo es un negocio que no está dando ingresos, que está dando demasiados gastos. No tienes beneficios como deberías de tener. Entonces tú llevas tiempo con muchas dudas y seguir adelante, si dejar el negocio. El negocio no va a avanzar, no va a avanzar. El negocio está estancado, el negocio va a quedarse como está. Por lo tanto, lo más positivo es que tú, digamos, que finiquites ese negocio porque lo mejor está por llegar. A veces lo que nos parece como muy complicado, como que lo que nos está pasando es lo peor que nos está pasando, pues no lo veáis así. A veces cuando nos viene una situación negativa debemos de dejar pasar un tiempo porque entonces nos daremos cuenta si eso que nos pasó fue lo mejor que nos podía pasar. A veces cosas negativas vienen escondidas con una gran bendición. Y a veces cosas mejores están por llegar. Eso no es el fin del mundo, el que haya que cerrar un negocio. Los negocios se abren, se cierran, todo tiene un principio y tiene un final. Nada permanece para siempre, nada permanece estático. O sea, esto es así. ¿Vale? Bueno. Muchos estáis terminando unos estudios, una formación, un máster, algo que os va a permitir empezar a trabajar en algo nuevo, diferente, que no habéis hecho nunca, una nueva profesión, un nuevo desempeño. Vais a hacer cosas nuevas y diferentes en vuestra vida. Y vienen bastante cambios. Y en el mundo laboral no va a faltar el trabajo. Hay trabajo. Los que no tenéis trabajo vais a estar trabajando y vais a estar trabajando también muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Que a lo mejor queréis que las cosas vayan como más deprisa, pero todo tiene un proceso. Las cosas a lo mejor os pueden estar resultando que van como muy lentas, muy despacio, porque cuando tenemos una necesidad de algo nos ponemos ansiosos, nerviosos, ¿vale? Pero con tranquilidad, tener fe que las cosas se van a conseguir. Muchos vais a hacer algún tipo de inversiones también. Estas inversiones van a ser positivas, van a ser buenas. Aunque en un principio ándate con cuidado porque te pueden dar algún calentamiento de cabeza que otro, ¿eh? Pero al final, digamos que van a ir para adelante, pero con mucha precaución, ¿eh? Con mucho cuidado. Vas a cumplir muchos sueños. Se te van a hacer realidad, ¿eh? Se te van a hacer realidad muchísimos sueños que tienes planeados y que tienes en mente, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación, para los que estáis en una pareja. Bueno, algunos puede que estéis notando como que estáis un poco como en desequilibrio o que vuestra pareja está un poco como en desequilibrio. Pero así como que, no sé, tenéis una conexión muy fuerte. Tenéis una conexión maravillosa, ¿eh? Pero una conexión de las de fuera de serie, ¿eh? Una conexión fuera de serie, maravillosa, preciosa, ¿eh? De esas que son a nivel de alma, o sea, que son conexiones que son eternas, como digo yo. Bueno, tu persona especial, tu pareja, puede que esté pasando momentos complicados por situación de trabajo, por tema de negocio, porque le mantiene mucho tiempo. Y entonces tú a lo mejor piensas que, bueno, que la relación no dedica el tiempo que debería dedicar a la relación. Pero son cosas que están en tu cabeza, en tus pensamientos, en tu mente. Eso no es la realidad. Para muchos de los que estáis en matrimonio, en pareja, de hace mucho tiempo, o aunque sea poco tiempo también, hay algo que a mí me encanta, algo maravilloso. Se va a crear una nueva vida, un nuevo ser, la llegada de un nuevo ser a la pareja. Es algo maravilloso. Y además es que se van a dar, se van a dar todos los sueños, todos los proyectos que tengáis en conjunto, que tengáis en pareja. Es como que vais a hacer muchos planes en conjunto. Yo diría, tienes el mundo a tus pies, pero es la realidad, es una conexión maravillosa que hay. Esto no se debe de perder, esto se debe de mantener, es como que se debe de cuidar. Es como el que tiene una planta que tiene que cuidarla, que tiene que mimarla. Pues igual es la relación de pareja, algo que hay que mimar, algo que hay que cuidar. Y sobre todo hay que cuidar, porque cuando hay amor, el amor es la energía más potente que hay. Es la energía que mueve el mundo. Por lo tanto, tenemos que mimar y cuidar una relación cuando hay este tipo de conexiones. Bueno, ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tienen una relación, no tienen pareja. Bueno, a ver, algunos estáis como un poco agobiados o agobiadas porque no os gusta estar solos, no os gusta la soledad. Es como que, ¿cuánto tiempo llevo? Esto, yo ya no voy a encontrar pareja, yo ya no voy a encontrar el amor. Eso lo único que hacemos es atraer más de lo mismo, porque todo es energía, nuestros pensamientos son energía. Las palabras que pronunciamos es igual, son decretos que se autocumplen. Mucho cuidado con todo eso, porque mira, ahora mismo tú estás en una situación que has debido de tener como malas experiencias en cuanto a tema amoroso, sentimental. Eso no quiere decir que se vayan a repetir los mismos patrones. Tú vas a obtener lo que has sembrado. Si estás sembrando una actitud positiva, si estás sembrando amor, por donde quiera que vayas, en tu trabajo, en tu familia, vas a recoger eso, vas a recoger la semilla de lo que siembres. Si estás sembrando en positivo, vas a tener un avance y unos logros impresionantes. Y va a venir el amor, un amor maravilloso. Van a venir proyectos, va a venir trabajo, van a venir cosas maravillosas. Pero tienes que estar sembrando desde dentro tu interior para que se produzca en el exterior todos esos cambios maravillosos. Y vas a ver tu sueño realizado. Si tú estás queriendo estar en pareja, eso digamos que se va a dar. Se va a dar por justicia divina. Te va a llegar una pareja en el momento menos pensado. Y digamos que tienes que cambiar un poco esa actitud, esa actitud para que las cosas lleguen. Llegará una persona a tu vida, una persona que va a estar en buena situación económica. Puede que sea una persona que pertenezca al mundo de la empresa, que tenga negocios, pero cambia. Ten la fuerza para hacer esos cambios. Sal de tu zona de confort. No permitas que tus pensamientos bloqueen. Un nuevo comenzar se va a desarrollar en tu vida. Y fíjate ya, o sea, aquí lo tienes. O sea, una conexión maravillosa. Maravillosa. Pero primero tienes que hacer estos cambios. Tienes que conectar con tu yo interior. Romper patrones del pasado. Para que no se vuelvan a repetir. Y esa conexión. Cuando tú tengas esa conexión contigo a nivel interno, a nivel espiritual, se va a dar todo. Se va a dar todo. Se va a dar el nuevo comienzo de una nueva pareja, una nueva relación, con una conexión impresionante y maravillosa. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.